Hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de bordando arte recuerdan que nuestro grupo de facebook en el club bordando arte les pregunté que si realizamos un muestrario pues hoy realizaremos la primera puntada realizaremos un muestrario con 40 puntadas diferentes todas desde nivel principiantes y explicadas paso a paso voy a utilizar este soporte bastidor del que les platiqué en el vídeo anterior así que si te lo perdiste o quieres saber más sobre este soporte encuentra el vídeo en mi canal de youtube bordando arte realizaremos una tablita con 40 cuadros porque vamos a realizar 40 puntadas diferentes cada cuadrito tiene una medida de 3 centímetros por 7 de largo puedes utilizar cualquier tipo de tela que tengas en casa yo en este caso voy a utilizar manta cruda puedes utilizar tela lino tela tergal de la gabardina o algún otro tipo de tela que te sirva para realizar tu muestrario de puntadas si no tienes este soporte no te preocupes puedes utilizar cualquier bastidor que tengas en casa o incluso puedes realizar las puntadas sin bastidor y los puedes utilizar hilos el madejas maulín también puedes utilizar lanas y lo cristal y lo acrilán pero si no tienes ningún tipo de hilo especial para el bordado puedes utilizar este tipo de hilo creo que todos tenemos en casa este tipo de hilo y este te puede servir para realizar tu muestrario ahora sí comenzamos vamos a realizar la primera puntada insertamos por detrás nuestra aguja y avanzamos una pequeña zancada ahora por detrás avanzamos una pequeña zancada sacamos la aguja y de nuevo avanzamos otra zancada de esta forma esta puntada se le conoce como punto de hilván y esta puntada es de nivel básico tanto como para costura como para el bordado realizaremos esta puntada por todo el contorno de nuestra tabla aquí yo estoy utilizando una aguja de bordado del número 6 y estoy utilizando tres hebras de hilo de madejas maulín ahora que lo pienso bien vamos a realizar 41 puntadas diferentes porque esta que estamos aplicando en el contorno de nuestra tabla también cuenta como la número 1 si eres de otro país quizá lo conozcas con otro nombre pero aquí en méxico se le conoce como punto de hilván otra forma de realizar esta puntada es colocar la aguja de esta forma realizando varias zancadas de esta manera insertamos la aguja y jalamos de esta forma realizamos dos o tres zancadas y avanzamos más rápido insertas tu aguja y avanzas dos o tres zancadas sobre la tela y jalas recuerda que es una tabla con 40 cuadros es decir vamos a realizar 40 puntadas diferentes más la puntada del contorno y al finalizar la tabla nos queda de esta forma son 40 cuadritos y esta va a ser la tabla que vamos a utilizar para nuestro muestrario si tú quieres realizar tu muestrario de las 40 puntadas de diferente forma puedes realizarlo recuerda que las puntadas que vamos a ver van a ser de nivel básico del nivel principiante y los vamos a estar publicando en nuestro canal de youtube bordando arte y en la página de facebook bordando arte y también lo encontrarás en nuestro grupo que es el club bordando arte así que nos vemos en el siguiente tutorial con las siguientes puntadas iniciamos con la segunda puntada de nuestro muestrario insertamos nuestra aguja y avanzamos una zancada ahora por detrás avanzamos otra zancada regresamos a la puntada anterior de esta forma insertamos nuestra aguja y avanzamos una zancada por detrás esta es la segunda puntada de nuestro muestrario y es el punto pespunte o también conocido como punto atrás esta es la segunda puntada básica para el bordado recuerda que estamos realizando un muestrario si te perdiste el tutorial anterior donde te explico las medidas de nuestra tabla para el muestrario puedes encontrar en el canal de youtube bordando arte en este tutorial te explico todos los materiales que vamos a utilizar para este muestrario y también te explico las medidas de la tabla para realizar el punto pespunte o punto atrás vamos realizando pequeñas zancadas por la parte trasera y regresando al inicio de la puntada anterior recuerda que nuestro muestrario será de 41 puntadas diferentes así que no te pierdas ningún tutorial que voy a estar subiendo en estos días al canal de youtube y a nuestra página de facebook por la parte trasera de nuestro bordado del punto pespunte nos queda de esta forma y por la parte frontal nos queda así ahora continuamos con la siguiente puntada insertamos nuestra aguja y avanzamos una zancada regresamos nuestra aguja al punto de inicio sacamos la aguja y nuevamente avanzamos una zancada regresando la punta de la aguja sacamos la aguja y avanzamos una zancada nuevamente y regresamos al punto de inicio del anterior de esta forma vamos a ir realizando el punto de tallo este es el tercer punto de tallo este es el tercer punto de nuestro muestrario y es llamado el punto de tallo la forma correcta de realizar el punto de tallo es de esta manera avanzas una zancada hacia adelante y regresas al punto de inicio del anterior este punto es muy importante para realizar tallos por ejemplo de flores para realizar letras así que es el tercer punto básico para el bordado y ahora lo vamos a tener en nuestro muestrario no olvides que vamos a realizar 41 puntadas diferentes y todas las vamos a aplicar aquí en el muestrario si tú quieres puedes agregar el nombre en el espacio que te queda ya que si eres principiante se te puede olvidar el nombre de la puntada y bueno de esta forma nos queda el punto de tallo como puedes observar queda así de bonito ahora para finalizar insertamos nuestra aguja y cortamos por detrás por detrás la puntada nos queda así y listo no te pierdas las siguientes puntadas de nuestro muestrario en nuestro canal de youtube bordando arte y en nuestra página de facebook bordando arte nos vemos en el siguiente tutorial continuamos con la siguiente puntada de nuestro muestrario ¿adivinas cuál es? adivinaste es el nudo francés y este se realiza de la siguiente manera pasas tu hilo dos veces sobre la aguja e insertas en el mismo punto de inicio y giras suavemente tu aguja para sacar el hilo por la parte trasera y así queda el primer nudo francés nuevamente pasas tu hilo dos veces sobre la aguja insertas en el punto de inicio es decir por donde saliste y jalas por la parte trasera este es el cuarto punto de nuestro muestrario y es el nudo francés puedes realizar el nudo francés de distintos tamaños todo depende de la cantidad de hebras que utilices en tu aguja aquí yo estoy utilizando seis hebras de hilo estoy utilizando madejas maulín y el nudo francés es otro de los puntos de nivel básico para el bordado así que si eres principiante este es uno de los puntos que debes de aprender porque estos puntos los utilizas para realizar por ejemplo el relleno del centro de una flor o para decorar tu bordado y así nos queda el cuarto punto en nuestro muestrario este es el nudo francés y en el espacio que te queda puedes agregar el nombre ahora realizaremos el quinto punto en nuestro muestrario aquí voy a realizar el quinto punto sin utilizar un bastidor adivinas cuál es el siguiente punto el siguiente punto es el punto rococo avanzas una zancada y regresas al punto de inicio en donde insertamos la primera vez ahora pasamos el hilo sobre la aguja y vamos a contar seis veces ya dimos seis vueltas del hilo sobre la aguja ahora vamos a sacarlo de forma suave sin apretar demasiado el hilo sobre la aguja y jalamos suavemente apoyamos con nuestro dedo el punto y jalamos la aguja decidí realizar el punto sin bastidor para que te des cuenta y para que observes que puedes realizar tu bordado sin bastidor ya que estamos en cuarentena no podemos salir de casa a comprar nuestros materiales para realizar el bordado entonces puedes realizar tu muestrario con materiales que tengas en casa y para finalizar insertamos la aguja y así nos ha quedado el primer punto este es el quinto punto de nuestro muestrario recuerda que vamos a hacer 41 puntadas diferentes y todas son de nivel principiante continuamos en la silla voy a utilizar un bastidor para que observes bien como realizo la puntada aquí yo estoy girando seis veces el hilo sobre la aguja pero si tú quieres hacer la puntada más larga debes de girar más veces el punto de rococo nos sirve para realizar las flores en punto rococo con este punto también puedes realizar hojas también puedes realizar tallos o para realizar otras aplicaciones en tu bordado si quieres realizar las flores con este punto recuerda que en mi canal de youtube bordando arte encontrarás el tutorial paso a paso vamos a realizar en nuestro muestrario 41 puntadas básicas desde nivel principiantes así que no te pierdas los siguientes tutoriales con las siguientes puntadas espero que te estén gustando los tutoriales y que esta cuarentena en casa te sea más leve al sacar tu aguja debes hacerlo de forma suave y no debes de apretar demasiado tu hilo sobre la aguja apóyate con tus dedos para sostener los hilos y así nos va quedando las puntadas si te has perdido los tutoriales anteriores donde te explico las medidas de la tabla de este muestrario que estamos realizando lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte y también lo encuentras en mi página de facebook bordando arte y así nos van quedando las puntadas ya llevamos 5 puntadas de este muestrario contando con la primer puntada que es el punto de hilván el que utilizamos para realizar el contorno de nuestra tabla atenta a los siguientes tutoriales que estaré publicando por mi canal de youtube bordando arte ahora vamos con la siguiente puntada de nuestro muestrario insertamos la aguja por detrás y con nuestro dedo apoyamos el hilo ahora insertamos la aguja por donde salimos y avanzamos una zancada pasamos nuestro hilo por detrás de la aguja y formamos la primer cadena esta es la puntada de cadeneta o el punto de cadena sacamos la aguja y así formamos la primer cadena para continuar con el punto de cadeneta sostenemos el hilo con nuestro dedo y vamos a insertar la aguja dentro de la primer cadena ahora pasamos el hilo por detrás y jalamos y así tenemos el segundo punto para continuar con el punto de cadeneta insertamos la aguja dentro de la puntada anterior pasamos nuestro hilo por detrás de la aguja y jalamos y avanzamos aplicando los mismos pasos esta es la puntada número 6 de nuestro muestrario si te perdiste las puntadas anteriores recuerda que los puedes encontrar en mi canal de youtube bordando arte o también lo puedes encontrar en mi página de facebook bordando arte recuerda que estamos realizando un muestrario con 41 puntadas diferentes y todas explicadas paso a paso si quieres saber más sobre los materiales que estoy utilizando en este video te recuerdo que en nuestro primer video explicamos sobre los materiales además de las medidas de nuestra tablita para el muestrario estamos haciendo un muestrario con 41 puntadas diferentes y así nos va quedando el punto de cadeneta ahora para finalizar insertamos la aguja al final de esta forma por detrás hacemos un nudo y cortamos por detrás nos queda una línea así y por delante tenemos el punto de cadeneta o también conocido como punto de cadena avanzamos a la siguiente puntada insertamos nuestra aguja y haremos el punto de festón nos apoyamos con nuestro dedo y sostenemos el hilo ahora insertamos la aguja una zancada abajo de esta manera avanzamos una zancada pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos la aguja y así formamos el primer punto de festón continuamos avanzamos una zancada insertando la aguja abajo realizamos una zancada hacia arriba pasamos el hilo por detrás y jalamos ya tenemos el segundo punto de festón continuamos aplicamos los mismos pasos insertamos la aguja de abajo hacia arriba pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos este es el punto de festón y esta puntada tiene diferentes variantes es decir diferentes formas de aplicarlo porque puedes realizar las puntadas más largas y unas más cortas pero realizando el mismo proceso esta es otra de las puntadas básicas para el bordado y estamos aplicándolo desde nivel principiante ya llevamos 7 puntadas si te perdiste las puntadas anteriores recuerda que los encuentras en mi canal de youtube bordando arte y en mi página de facebook bordando arte me gustaría ver tus avances puedes publicar tus fotos en nuestro grupo de facebook en el club bordando arte y para finalizar insertamos la aguja en la parte de arriba de esta manera para sostener la puntada y listo no te pierdas las siguientes puntadas que estaré publicando a través de mi canal de youtube bordando arte o en la página de facebook bordando arte recuerda suscribirte a mi canal de youtube para que te lleguen las notificaciones cuando subo los videos avanzamos con la siguiente puntada de nuestro muestrario insertamos la aguja y avanzamos una pequeña zancadita ahora sacamos por detrás y realizamos otra zancada este es el punto de arena y esta puntada se forma al crear pequeñas zancadas sin sentido es decir realizamos zancadas en diagonal en vertical en horizontal y vamos dándole forma a lo que estemos bordando aunque no lo parezca esta puntada esta puntada es muy bonita porque puedes realizar distintas aplicaciones con ella y obtendrás resultados preciosos recuerda que estamos realizando un muestrario con 41 puntadas diferentes y todas son puntadas básicas de nivel principiante si te has perdido las puntadas anteriores recuerda que lo puedes encontrar en mi canal de youtube bordando arte y aquí en mi página de facebook bordando arte esta es la puntada número 8 de nuestro muestrario y es el punto de arena aquí yo estoy utilizando 6 hebras de hilo estoy utilizando hilos en madejas maulín recuerda que en el primer tutorial les expliqué los materiales que íbamos a utilizar así que toda esa información lo encuentras en el primer video de esta serie de tutoriales y están en mi canal de youtube bordando arte y así de bonita nos queda la puntada por la parte frontal y ahora avanzamos con la siguiente insertamos nuestra aguja y avanzamos una zancada hacia arriba y ahora sacamos la aguja por detrás y avanzamos una zancada hacia arriba esta es la puntada de relleno o también conocida como punto satén esta es una de las puntadas básicas de bordado y como su nombre lo indica se utiliza para realizar el relleno ya sea de los pétalos de las flores o de las hojas entre otras aplicaciones aquí yo estoy utilizando dos hebras de hilo estoy utilizando hilos en madejas maulín si no tienes este hilo en casa no te preocupes recuerda que en el primer tutorial hablamos de los materiales así que puedes utilizar cualquier otro tipo de hilo esta es la puntada número 9 de nuestro muestrario recuerda que estamos haciendo 41 puntadas diferentes todas de este nivel principiantes así que no olvides suscribirte a mi canal de youtube bordando arte para que no te pierdas las siguientes puntadas y así de bonita nos queda la puntada de relleno o satén atenta a las siguientes puntadas que mañana los estaré compartiendo por nuestro canal de youtube bordando arte continuamos con la siguiente puntada de nuestro muestrario insertamos la aguja y avanzamos una pequeña zancada ahora sacamos la aguja justo en medio de los dos hilos este nuevo punto se llama espiguilla y se trabaja de izquierda a derecha sacamos la aguja e insertamos ahora de izquierda a derecha realizando una pequeña zancadita de esta forma ahora nuevamente insertamos la aguja de izquierda a derecha salimos justo en el centro continuamos en diagonal en la parte de abajo insertamos de izquierda a derecha avanzamos una zancada y salimos justo en medio de izquierda a derecha y así nos queda el primer punto de espiguilla continuamos recuerda trabajarlo en diagonal de izquierda a derecha esta es la puntada número 10 de 41 puntadas que vamos a realizar en nuestro muestrario si te has perdido las 9 puntadas anteriores recuerda que lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte en el primer video de esta serie de tutoriales encontrarás las sugerencias de los materiales que vamos a utilizar para realizar el muestrario además encontrarás las medidas para la tablita si te lo has perdido lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte o en mi página de facebook bordando arte y así nos queda el punto de espiguilla avanzamos a la siguiente puntada insertamos la aguja y avanzamos una zancada en diagonal e insertamos la aguja de izquierda a derecha este es el punto de escapulario y es similar a la puntada anterior se trabaja de izquierda a derecha en diagonal para obtener un resultado más uniforme puedes trazar dos líneas de un centímetro de distancia y realizar las puntadas yo estoy utilizando dos líneas imaginarias lo estoy haciendo a medida de ojo más o menos de un centímetro de distancia aproximadamente pero si eres principiante puedes realizar dos líneas y basarte en ella este es el punto número 11 de nuestro muestrario y es el punto de escapulario si te has perdido las puntadas anteriores recuerda que lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte y no olvides suscribirte a mi canal para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas las siguientes puntadas estas puntadas son muy similares y por detrás nos queda de esta forma atenta a las siguientes puntadas nos vemos en el próximo tutorial vamos con la siguiente puntada de nuestro muestrario insertamos la aguja y avanzamos una zancada hacia atrás este es el punto de helecho y se realiza de esta forma ahora insertamos la aguja por la parte trasera hacia el inicio nuevamente por la parte trasera insertamos la aguja la sacamos e insertamos en el inicio y así nos queda la primer puntada o punto de helecho realizaremos la segunda puntada avanzamos una zancada hacia adelante ahora por detrás sacamos la aguja y en diagonal lo llevamos al punto de inicio de la misma puntada por detrás sacamos la aguja y en diagonal insertamos en el punto de inicio y así obtenemos la segunda puntada o punto de helecho este es el punto número 12 de nuestro muestrario recuerda que bordaremos 41 puntadas diferentes y ya vamos en la número 12 si te has perdido las puntadas anteriores recuerda que lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte o en mi página de facebook bordando arte en el primer tutorial de este muestrario les explico los materiales que necesitamos para realizarlo además les explico las medidas de la tablita para este muestrario y este tutorial lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte o aquí en mi página de facebook bordando arte así que no olvides suscribirte en mi canal de youtube bordando arte para que te lleguen las notificaciones cuando subo los vídeos además en mi canal de youtube encontrarás muchísimos tutoriales de bordado de nivel básico hasta avanzados así también como bordados con aguja mágica y así nos queda el punto número 12 el punto de el hecho avanzamos a la siguiente puntada el punto que sigue se llama punto de mosca insertamos la aguja y con nuestro dedo sostenemos el hilo e insertamos nuevamente la aguja una zancada adelante y salimos justo en medio o en el centro de los dos hilos pero una zancadita más abajo jalamos la aguja e insertamos nuevamente a un ladito y así nos queda el primer punto de mosca adelante sacamos nuevamente la aguja y repetimos el proceso sostenemos el hilo con nuestro dedo e insertamos la aguja una zancada adelante y sacamos la aguja en medio de los dos hilos anteriores de esta forma esta puntada es el número 13 de nuestro muestrario estamos haciendo 41 puntadas diferentes así que ya vamos en la número 13 el punto de mosca tiene variantes y también puedes hacerlo de distintos tamaños aquí voy a hacer uno más pequeñito y como observarás esta puntada es muy fácil de hacer me gustaría pedirte que si te gustan mis videos no olvides compartirlo a través de tus redes sociales para llegar a más personas y así nos queda el punto de mosca atenta a las siguientes puntadas y la siguiente puntada de nuestro muestrario es el punto de split insertamos la aguja y avanzamos una zancada el punto de split es la puntada número 14 de nuestro muestrario sacamos la aguja justo en medio de la puntada y en medio del hilo y como puedes observar la puntada queda dividida continuamos avanzamos una zancada y sacamos la aguja justo en medio de la puntada y en medio del hilo aquí estoy utilizando seis hebras de hilo de madejas maulín y continuamos con el punto de split realizando el mismo proceso a esta puntada también se le conoce como punto de división esta es la puntada número 14 de 41 puntadas que vamos a realizar en nuestro muestrario si te has perdido las puntadas anteriores recuerda que lo puedes encontrar en mi canal de youtube bordando arte en el primer video de esta serie de tutoriales encontrarás las sugerencias de los materiales a utilizar para tu muestrario y encontrarás las medidas para la tablita realizar esta puntada es muy fácil así que repite los pasos tantas veces lo necesites el punto de split es la puntada número 14 de nuestro muestrario realizaremos 41 puntadas diferentes y todas desde nivel principiantes y paso a paso para finalizar insertamos la aguja y hacemos un nudo por la parte trasera de la tela y así nos ha quedado el punto de división o punto de split continuamos con la siguiente puntada necesitamos dos agujas y puedes utilizar dos tonos de hilo diferentes insertamos la aguja aquí yo voy a utilizar doble mi hilo en total son 12 hebras de hilo de madejas maulín porque lo estoy utilizando doble insertamos la aguja por un lado de tal manera que no nos vaya a estorbar ahora insertamos la segunda aguja y con nuestros dedos apoyamos el hilo ahora jalamos la aguja e insertamos nuevamente en el inicio es decir por donde salimos de esta forma avanzamos una zancada por detrás sacamos la aguja y repetimos los pasos puedes darle la forma de tu preferencia no hay un sentido obligatorio que debas seguir y con esta puntada puedes bordar letras bordar contornos o realizar otras aplicaciones en tu bordado esta es la puntada número 15 y es el punto de coaching realiza los pasos tantas veces lo necesites si te has perdido las puntadas anteriores recuerda que los encuentras en mi canal de youtube bordando arte y no olvides suscribirte para que no te pierdas las puntadas que nos faltan en el muestrario para finalizar insertamos la aguja y realizamos un nudo por la parte trasera de la tela y listo ya tenemos el punto de coaching esta es la puntada número 15 de nuestro muestrario atenta a las siguientes puntadas vamos con la puntada número 16 de nuestro muestrario esta puntada se llama punto portugués de cordoncillo anudado esta puntada se trabaja de derecha a izquierda insertamos la aguja y con nuestros dedos nos apoyamos y formamos una especie de círculo de esta forma es necesario que observes detenidamente cómo realizo los pasos insertamos la aguja de esta forma mantenemos el círculo tensa el hilo sobre la aguja para formar un pequeño nudo salamos la aguja y observarás que se forma un pequeño nudo y así nos queda el primer punto portugués de cordoncillo anudado continuamos nos apoyamos con nuestro dedo y formamos un círculo como lo hicimos en la primer puntada el espacio entre nudo y nudo hazlo a tu gusto formamos el círculo con nuestros dedos insertamos la aguja dejando un hilo encima y otro debajo de la aguja ahora jalamos y formamos un nudito y así nos va quedando la segunda puntada avanzamos realizando el mismo paso esta es la puntada número 16 de nuestro muestrario estamos realizando un muestrario con 41 puntadas diferentes y todas explicadas paso a paso desde nivel principiantes si te has perdido las puntadas anteriores lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte en la clase número 1 de esta serie de videos o de tutoriales encontrarás las sugerencias de los materiales a utilizar además también encontrarás las medidas para la tabla de nuestro muestrario esta bonita puntada nos puede servir también para realizar el relleno en ciertas áreas de tu bordado y los nuditos hacen un efecto de cuentas y así nos queda el punto número 16 el punto portugués de cordoncillo anudado avanzamos con el punto número 17 de nuestro muestrario este es el punto de palestrina insertamos la aguja este punto se trabaja de izquierda a derecha este punto es muy similar al que acabamos de hacer formamos un circulito insertamos la aguja de esta forma y dejamos los hilos del círculo por la parte trasera de la aguja ahora tensa un poco el hilo del círculo pero no tires demasiado fuerte tiene que quedar de esta forma ahora jalamos la aguja y así nos queda el primer rollo avanzamos otra zancada y la distancia entre nudo y nudo trata de que sea de la misma medida nos apoyamos con nuestros dedos formando un círculo e insertamos la aguja dejamos el hilo del círculo por detrás de la aguja tensamos un poco jalamos la aguja y nos va quedando el segundo rollito esta es la puntada número 17 de 41 puntadas que estamos realizando nuestro muestrario la distancia entre rollito y rollito hazla de tu preferencia puedes hacer los nuditos más pegaditos o más separados el punto de palestrina se puede utilizar en líneas curvas y rectas además nos da un efecto de textura fluida aquí estoy utilizando seis hebras de hilo de madejas maulín pero también puedes utilizar un hilo más grueso para dar un efecto más llamativo a la puntada si te has perdido las puntadas anteriores recuerda que lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte y no olvides suscribirte para que te lleguen las notificaciones cuando suba las nuevas puntadas si tienes dudas sobre las puntadas que estamos realizando en este mostrario déjame tus dudas en los comentarios y en breve te responderé para finalizar insertamos la aguja a un ladito de la última puntada y nos queda de esta forma ya tenemos dos puntadas más en nuestro mostrario atenta a las próximas puntadas avanzamos con nuestro mostrario hoy toca la puntada número 18 de 41 puntadas diferentes insertamos la aguja y apoyamos con nuestro dedo el hilo ahora insertamos la aguja de esta forma pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos esta puntada se llama punto de margarita y se trabaja en cualquier sentido el primer punto de margarita nos queda así ahora realizaremos una florecita con esta puntada insertamos la aguja nuevamente y avanzamos una zancada pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos ahora insertamos el hilo para sostener la puntada y así nos queda el segundo punto le iremos dando forma a esta florecita con estas puntadas el punto de margarita es como una versión más sencilla del punto de cadeneta continuamos realizando los mismos puntos hasta terminar la florecita si te has perdido las puntadas anteriores recuerda que los encuentras en mi canal de youtube bordando arte ya llevamos 18 puntadas diferentes en nuestro muestrario desde la clase 1 de esta serie de tutoriales encontrarán las sugerencias de los materiales a utilizar para realizar tu muestrario además encontrarán las medidas de la tablita para realizar tu muestrario así que no hay pretexto para que no realices tu muestrario porque puedes realizarlo con materiales que tengas en casa y listo así nos queda la florecita con el punto de margarita con este punto de margarita también puedes realizar capullos de flores también puedes realizar hojitas y también puedes trabajar esta puntada con un tramo más largo aquí estoy realizando el tramo más largo y hacerlos de distintos tamaños y así nos queda el punto de margarita avanzamos con la siguiente puntada de nuestro muestrario es la puntada número 19 y es el punto llamado haz o punto de moñito realizamos tres puntos de esta forma ahora sacamos la aguja justo en medio de las puntadas y pasamos la aguja bajo el grupo de los tres hilos sin perforar la tela ahora insertamos y así nos queda el primer punto de haz o punto de moñito ahora realizaré el punto más largo para que observes la diferencia se realizan los mismos pasos realizamos tres líneas o tres puntos con el hilo salimos justo en medio de las puntadas de derecha a izquierda pasamos la aguja por debajo de los hilos sin perforar la tela y reinsertamos la aguja tira con fuerza para que le des forma al punto repite los pasos tantas veces lo necesites también puedes colocar un solo nudo de esta forma este punto se puede utilizar para realizar relleno ya sea tupido o esparcido si realizas el ajuste una sola vez sin pasar por debajo del grupo de hilos observarás que te queda similar al primer punto este es el punto número 19 de nuestro muestrario vamos a realizar 41 puntadas diferentes si te has perdido las puntadas anteriores recuerda que lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte todos los días de lunes a viernes estaré realizando la publicación de un tutorial que incluirá dos puntadas diferentes para irlos agregando al muestrario así que atenta a los tutoriales y así nos queda el punto de as yo realicé esta puntada de forma esparcida o espaciada pero tú puedes realizarlo más pegadito o más juntito seguimos con nuestro muestrario hoy toca la puntada número 20 esta puntada se trabaja de arriba para abajo así que voy a voltear mi tela para que observes mejor cómo realizar los pasos el punto número 20 se llama punto de coral y se realiza de la siguiente manera insertamos la aguja y con nuestros dedos apoyamos el hilo ahora reinsertamos nuevamente la aguja en diagonal de esta forma el hilo debe de quedar por la parte trasera de la aguja así al jalar obtenemos el primer punto insertamos nuevamente en diagonal nuestra aguja mantenemos el hilo por detrás de la aguja y jalamos y así obtenemos el segundo punto nuevamente insertamos la aguja en diagonal de esta forma pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos y ya obtenemos el tercer punto continúa realizando los puntos tantas veces lo necesites y trata de que cada puntada tenga la misma distancia o medida este es el punto número 20 de 41 puntadas que bordaremos en nuestro mostrario si te has perdido las puntadas anteriores recuerda que los encuentras en mi canal de youtube bordando arte para hacer el remate insertamos la aguja realizando un pequeño punto de esta forma y así nos queda el punto de coral avanzamos con la puntada número 21 de nuestro mostrario esta puntada también se trabaja de arriba para abajo esta puntada se llama punto de coral alargado y es similar a la puntada anterior insertamos la aguja en diagonal como lo hicimos en la puntada anterior sacamos la aguja ahora por el lado contrario insertamos la aguja en diagonal pasamos el hilo por debajo de la aguja y jalamos y así obtenemos el primer punto de coral alargado repetimos el paso insertando la aguja en diagonal por el lado contrario a la puntada anterior pasamos pasamos hilo por debajo de la aguja y jalamos insertamos la aguja por el lado contrario pasamos el hilo por debajo de la aguja y jalamos y así de la puntada iremos repitiendo los pasos tantas veces lo necesitemos estos puntos se pueden utilizar para márgenes y ribetes también se pueden utilizar en líneas rectas y curvas este es el punto de coral alargado y es la puntada número 21 de 41 puntadas que estamos realizando nuestro muestrario si te has perdido las puntadas anteriores de este muestrario los encuentras en mi canal de youtube bordando arte todas están explicadas paso a paso y son de nivel principiante así que te invito a suscribirte a mi canal de youtube porque aún faltan 20 puntadas más para rellenar este muestrario todos los días de lunes a viernes estaré realizando la publicación de un tutorial con dos puntadas diferentes estos tutoriales también lo puedes encontrar en mi página de facebook bordando arte insertamos la aguja y hacemos un remate y así de bonito nos ha quedado el punto número 20 y punto número 21 del muestrario atenta a las siguientes puntadas continuamos con nuestro muestrario hoy toca la puntada número 22 y este punto se llama punto pequinés hacemos primero el punto pespunte este fue el punto número 2 de nuestro muestrario el punto pespunte se realiza de esta forma insertas tu aguja una sacada adelante por la parte de atrás de la tela saca la aguja y regresas al punto anterior este es el punto pespunte y es la base del punto pequinés el punto pespunte fue la puntada número 2 que vimos en nuestro muestrario si te has perdido las puntadas anteriores recuerda que los encuentras en mi canal de youtube bordando arte allí encontrarás las 21 puntadas que hemos visto ya en nuestro muestrario todas explicadas paso a paso y todas son desde nivel principiantes recuerda que estamos realizando un muestrario con 41 puntadas diferentes ya vamos en la puntada número 22 y listo ya tenemos el punto pespunte que es la base para el punto pequinés ahora insertamos a un ladito la aguja de esta forma puedes utilizar un hilo de diferente color aquí estoy utilizando hilos en madejas maulín con seis hebras y estoy utilizando un tono rosado para hacer contraste con el tono pespunte pasamos la aguja a través del segundo punto de esta forma ahora regresamos hacia el primer punto jalamos un poquito el hilo pasamos la aguja por encima del hilo de esta forma y jalamos ahora pasamos nuevamente la aguja en el tercer punto del punto pespunte de esta forma regresamos al segundo punto pasamos el hilo por debajo de la aguja de esta manera y jalamos y así nos vamos sucesivamente repitiendo los pasos pasamos el hilo por debajo de la puntada del punto pespunte regresamos a la puntada del punto pespunte anterior de esta forma pasamos por encima de nuestro hilo de esta forma jalamos y así vamos repitiendo los pasos este es el punto pequinés y es el punto número 22 de nuestro muestrario recuerda que en el primer video de esta serie de tutoriales expliqué acerca de los materiales acerca de la tela que puedes utilizar para realizar tu muestrario y las medidas para la tablita del muestrario así que ese video o esa información lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte y para finalizar insertamos el hilo ahora si perforamos la tela hacemos un nudito por la parte trasera de la tela y listo así nos queda el punto pequinés si deseas puedes apretar cada bucle para homogeneizar más las puntadas o puedes dejar un poco más sueltos el hilo para darle una textura diferente a las puntadas y ahora avanzamos con la siguiente puntada del muestrario insertamos la aguja y realizamos nuevamente el punto pespunte y ahora vamos a hacer el punto número 23 de nuestro muestrario y este punto se llama pespunte entrelazado cruzado primero hacemos el punto pespunte que es la base de esta puntada y ya una vez que lo tengamos terminado insertamos la aguja justo en medio de la primera puntada del punto pespunte de esta forma sacamos la aguja puedes utilizar un tono de hilo diferente yo aquí estoy utilizando un tono de hilo en color verde estoy utilizando seis hebras de hilos de madejas mogulín y bueno pasamos ahora por la segunda puntada por debajo de las puntadas del punto pespunte de esta forma vamos a ir realizando el cruce de nuestro hilo por debajo de cada puntada este es el punto pespunte entrelazado cruzado existen variaciones o variantes para esta puntada así que puedes encontrar diferentes puntadas similares recuerda que todas las puntadas que ya hemos visto los encuentras en mi canal de youtube bordando arte y que las puntadas que aún nos faltan los encontrarás también allí porque cada día estaré subiendo un nuevo video con dos puntadas diferentes para finalizar insertamos el hilo y ahora puedes ajustar más tu hilo o aflojarlo para darle una textura como tú desees y listo no te pierdas las próximas puntadas que estaré publicando a través de mi canal de youtube bordando arte o en mi página de facebook bordando arte nos vemos en el próximo tutorial seguimos con nuestro muestrario hoy toca el punto número 24 y esta puntada se llama punto de collalba y se realiza de la siguiente forma comenzamos realizando el primer punto como si fuera el punto de mosca insertamos la aguja en diagonal sacamos la aguja y sin cerrar este punto vamos a hacer un punto de cadeneta avanzamos una zancada pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos y así vamos formando el primer punto de collalba hacemos un remate insertando la aguja para sostener el punto de cadeneta así nos queda el primer punto repetiremos los pasos tantas veces lo necesites formamos primero el punto de mosca esta puntada ya la vimos anteriormente fue la puntada número 13 de nuestro muestrario si te lo has perdido recuerda que lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte después después del punto de mosca formamos el punto de cadena y así obtenemos el punto de collalba este punto lo puedes aplicar esparcido regularmente o puedes hacerlo al azar como un relleno también puedes utilizarlo como un efecto de follaje o puedes trabajarlo de forma individual ya sea como espigas de trigo por ejemplo entre otras utilidades que le quieras dar a este punto esta es la puntada número 24 de nuestro muestrario recuerda que vamos a hacer 41 puntadas diferentes y todas explicadas paso a paso y desde nivel principiantes he realizado el punto de collalba de diferentes tamaños tú puedes hacerlo también de diferente tamaño o puedes realizarlo de una sola medida avanzamos al punto número 25 de nuestro muestrario esta puntada se llama punto lazado para realizar este punto primero hacemos el punto de margarita el punto de margarita fue el punto número 18 que vimos en nuestro muestrario y se realiza de esta forma si te has perdido las puntadas anteriores de nuestro muestrario recuerda que los encuentras en mi canal de youtube bordando arte todas están explicadas paso a paso y son de nivel principiante primero hacemos varias puntadas utilizando el punto de margarita aquí estoy utilizando hilos en madejas mogulín con seis hebras recuerda que en el primer video de esta serie de tutoriales les expliqué sobre los materiales a utilizar y las medidas para la tablita de este muestrario ya tenemos el punto de margarita ahora vamos a añadir dos puntos rectos de esta forma aquí estoy utilizando un hilo de diferente color para que notes la diferencia o notes la forma que se obtiene al realizar el punto lazado y así se forma el punto lazado añadimos los puntos para formar el punto lazado realicé las puntadas de distintos tamaños para que observes cómo queda así que puedes trabajarlo de distintos tamaños o con la misma medida este punto puede utilizarse de forma esparcida regularmente también puedes trabajarlo como relleno o puedes trabajarlo de forma individual ya sea como capullos pequeños como observarás tiene la forma de una florecita así que atenta a las siguientes puntadas del muestrario nos vemos en el próximo tutorial avanzamos con la puntada número 26 de nuestro muestrario hoy toca el punto de estrella insertamos la aguja y realizamos una línea recta de esta forma observa cómo realizo los pasos ahora insertamos la aguja nuevamente y reinsertamos al final del punto anterior que va a ser nuestro centro nuevamente por detrás insertamos la aguja y la llevamos hacia el centro ahora por la parte trasera insertamos nuevamente la aguja y la llevamos hacia el centro continúas de esta forma como si fueras a través de un círculo todos los puntos deben terminar en el mismo agujero central no trabajes más de 10 puntos radiales porque si no el agujero del centro no quedará liso si se te complica realizar el punto de estrella puedes dibujar un círculo y a través de él puedes realizar unas líneas para que te sean de guía para hacer el punto de estrella puedes trabajar con el número te recomiendo entre 6 8 o 10 máximo para que así el punto central te quede liso el punto de estrella es el punto número 26 de nuestro muestrario si te has perdido las puntadas anteriores recuerda que los encuentras en mi canal de youtube bordando arte y todas son explicadas paso a paso desde nivel principiante bordaremos 41 puntadas diferentes en nuestro muestrario así que aún nos faltan por completar las 41 puntadas porque vamos en la número 26 y estaré publicando dos puntadas diarias de lunes a viernes para llenar nuestro muestrario el punto de estrella se puede utilizar ya sea de forma individual como flores tipo margarita o como su nombre lo indica como estrellas o de forma regular como relleno y así nos ha quedado el punto de estrella vamos ahora con la puntada número 27 de nuestro muestrario y tiene por nombre como punto estrellado primero primero hacemos un punto de cruz de esta forma el punto de cruz aún no lo hemos visto en nuestro muestrario así que ya les estoy adelantando un poquito sobre la siguiente puntada que vamos a realizar ahora trazamos unas líneas encima de nuestra X y al trazar estas líneas formamos otra X pero en diagonal y así obtenemos el punto estrellado este punto también es conocido por el nombre de punto de cruz doble o punto de diablo esta puntada puede trabajarse de forma individual puedes trabajarlo también en líneas siguiendo un patrón regular o puedes trabajarla de forma esparcidas este es el punto número 27 de nuestro muestrario y se llama punto estrellado recuerda que realizaremos un muestrario con 41 puntadas diferentes y todas están explicadas paso a paso y desde nivel principiante en el primer vídeo de esta serie de tutoriales les expliqué acerca de los materiales a utilizar para realizar tu muestrario y las medidas para realizar tu tabla para el muestrario así que esa información lo encuentras en el primer vídeo y se encuentra en mi página de facebook bordando arte o en el canal de youtube bordando arte y listo así nos queda el punto número 27 el punto estrellado atenta a las siguientes puntadas avanzamos avanzamos con el punto número 28 de nuestro muestrario y este es el punto de cruz sencillo observa cómo realizo los pasos llevamos la aguja en diagonal y formamos una línea nuevamente salimos por la parte de abajo y cruzamos esa línea y así formamos una X este es el punto número 28 de nuestro muestrario y es el punto de cruz sencillo el punto de cruz también tiene variaciones y también formas diferentes para realizarlo este es el punto de cruz sencillo y se hacen de esta forma observa bien cómo realizo los pasos esta es la puntada número 28 de nuestro muestrario si te has perdido las puntadas anteriores recuerda que los encuentras en mi canal de youtube bordando arte o en la página de facebook bordando arte en la clase número 1 de esta serie de tutoriales hablamos sobre los materiales a utilizar para realizar tu muestrario así como las medidas para tu tablita así que toda esa información lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte el punto de cruz puede trabajarse individualmente o puede trabajarse en hileras también puede trabajarse como relleno o de forma dispersa y así nos queda el punto de cruz sencillo como puedes observar los hilos de cada cruz apuntan hacia la misma dirección ahora te explicaré otra forma de realizar el punto de cruz insertamos la aguja a esta forma o variante se llama barras de punto de cruz trazamos unas líneas en diagonal realizamos estos pasos tantas veces lo necesitemos cruz esta es otra forma de realizar el punto de cruz existen varias formas de realizar el punto de cruz recuerda que esta es la puntada número 28 de 41 puntadas que realizaremos en nuestro muestrario ya tenemos la primera parte ahora regresaremos por el lado contrario trazando también líneas en diagonal pero ahora sí ya vamos a ir formando el punto de cruz a esta forma se le conoce como variante de barras de punto de cruz como ya te mencioné antes existen varias formas de realizar el punto de cruz y como observarás los hilos superiores de cada cruz apuntan hacia la misma dirección así que asegúrate de hacerlo de esta forma porque así mantienes uniformidad en tu bordado y así nos queda el punto número 28 de nuestro muestrario avanzamos con el punto número 29 de nuestro muestrario este es el punto de lazo observa bien cómo realizo los pasos primero llevamos la aguja de esta forma hacia arriba ahora salimos abajo apoyamos el hilo con nuestros dedos pasamos la aguja por debajo de la puntada anterior llevamos el hilo por detrás de la aguja de esta forma jalamos la aguja y nos queda de esta forma ahora nuevamente insertamos en la parte de arriba salimos abajo sostenemos el hilo con nuestros dedos pasamos la aguja a través de la puntada anterior dejamos el hilo anterior por debajo y jalamos y así obtenemos la segunda puntada repetimos el paso esta puntada se puede utilizar como una línea decorativa ancha ya sea en curva o recta también se puede utilizar como punto de relleno de realce y con varias líneas con lengüetas entrelazadas puedes hacer los espacios entre puntada y puntada más separado o puedes hacerlo más pegadito este es el punto número 29 de nuestro muestrario y se llama punto de lazo recuerda que las puntadas anteriores están en mi canal de youtube bordando arte si te lo has perdido los encuentras allí y todas están explicadas paso a paso y todas son desde nivel principiante también allí encontrarás muchísimos tutoriales paso a paso ya sea con tu aguja normal o para utilizar tu aguja mágica para finalizar la puntada solo insertamos la aguja y hacemos un nudo por la parte trasera de la tela y listo así nos ha quedado el punto de lazo esta es la puntada número 29 de nuestro muestrario atenta a las siguientes puntadas continuamos con nuestro muestrario hoy toca el punto número 30 y se llama punto de doble eslabón insertamos la aguja y realizamos un punto de cadeneta el punto de cadeneta fue el punto número 6 de nuestro muestrario observa bien cómo realizo los pasos pasamos el hilo sobre la aguja avanzamos una zancada pasamos el hilo por detrás de la aguja formando otro punto de cadena y jalamos y así obtenemos el primer punto de doble eslabón nuevamente giramos el hilo sobre la aguja avanzamos una zancada formamos un punto de cadena y jalamos este punto se puede utilizar en líneas curvas y rectas también puede utilizarse como cadenas metálicas incluso puedes utilizarlo como relleno entrelazando las puntadas para que quede un relleno suave si te has perdido las puntadas anteriores recuerda que los encuentras en mi canal de youtube bordando arte para rematar insertamos la aguja en el último eslabón y hacemos un nudo por detrás de la tela y así nos queda el punto número 30 avanzamos con la puntada número 31 esta se trabaja de arriba para abajo insertamos la aguja este punto se llama punto de cadena abierto sostenemos el hilo con nuestro dedo de esta forma avanzamos una zancada manteniendo un ancho de un centímetro aproximadamente sacamos la aguja por detrás de esta forma sin ajustar aún nuestro hilo sostenemos con nuestros dedos insertamos la aguja ahora sostenemos el hilo que viene con la aguja para ajustar la puntada anterior de esta forma jalamos y nuevamente insertamos la aguja por detrás avanzando una zancada de esta forma sin ajustar la puntada nuevamente insertamos la aguja ahora ajustamos la puntada anterior jalando y sosteniendo la que ya tenemos en este momento y nuevamente insertamos la aguja sin ajustar la puntada anterior ahora si ajustamos y repetimos el paso esta puntada se llama punto de cadena abierto pero también se le puede conocer como punto de escalera esta puntada se puede utilizar en líneas curvas y rectas si se te complica mucho realizar esta puntada traza dos líneas con un centímetro de distancia para que te sea de guía para hacer el remate vamos a sostener la puntada con dos puntos sostenemos primero en una esquina y luego sostenemos en la esquina siguiente o también puedes utilizar un solo punto y formarías un punto de cadena normal nos apoyamos con nuestra aguja para ajustar bien cada puntada y listo así nos queda el punto de cadena abierto este es el punto número 31 de nuestro muestrario recuerda que estamos bordando 41 puntadas diferentes atenta a las siguientes puntadas seguimos con nuestro muestrario hoy toca la puntada número 32 y este es el punto de espina abierto observa bien cómo realizo los pasos reinserta su aguja de arriba hacia abajo de esta forma el hilo de inicio debe de quedar por detrás de la aguja y jalas ahora reinsertas nuevamente la aguja pero ahora va a ser de abajo hacia arriba pasas tu hilo por detrás de la aguja y jalas ahora insertamos nuevamente de arriba hacia abajo pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos nuevamente repetimos el paso pero ahora va a ser de abajo hacia arriba reinsertamos la aguja pasamos nuestro hilo por detrás de la aguja y jalamos continúa haciendo puntos alternativamente de arriba y abajo según vayas necesitando esta puntada lo puedes utilizar en márgenes y ribetes decorativos como encaje de aplicación y puedes variar el ancho del borde y la distancia entre punto y punto esta es la puntada número 32 de nuestro mostrario recuerda que vamos a bordar 41 puntadas diferentes si te has perdido las puntadas anteriores recuerda que lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte y si te han gustado mis tutoriales no olvides compartir por tus redes sociales mis videos pues me motivas a seguir compartiendo más contenido gratuito contigo al finalizar para hacer el remate solo hacemos un punto para sostener la última puntada y así nos queda el punto de espina abierto avanzamos hacia la siguiente puntada vamos con la puntada número 33 esta puntada se llama punto de coral cerrado esta puntada se trabaja de arriba hacia abajo insertamos la aguja ahora un paso adelante reinsertamos nuevamente la aguja de arriba hacia abajo de esta forma ahora pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos observa bien cómo realizó los pasos ahora reinsertamos nuevamente la aguja en este punto de arriba hacia abajo pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos por el lado contrario nuevamente reinsertamos la aguja de arriba hacia abajo pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos repetimos el paso reinsertamos la aguja por un ladito de la puntada anterior de arriba hacia abajo pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos y así sucesivamente vamos alternando en derecha e izquierda si lo deseas puedes trazar dos líneas con un centímetro de distancia aproximadamente para que te sea más fácil realizar esta puntada este es el punto número 33 de nuestro muestrario se llama punto de coral cerrado recuerda que bordaremos 41 puntadas diferentes ya nos faltan muy poquitas para completar nuestro muestrario si te has perdido las puntadas anteriores lo encuentras en mi canal de bordando arte para finalizar rematamos en el último lazo con un pequeño punto como si fuera el punto de cadeneta este punto se puede utilizar en ribetes decorativos en líneas anchas rectas o en curvas y listo ya tenemos el punto número 33 no olvides suscribirte a mi canal de youtube bordando arte y compartir mis tutoriales a través de tus redes sociales nos vemos en el próximo tutorial y vamos con la puntada número 34 de nuestro muestrario esta puntada se llama punto de doble nudo observa bien cómo realizo los pasos reinserta tu aguja de arriba hacia abajo con una pequeña zancada de esta forma mantienes tu hilo por detrás de la aguja y jalas la aguja ahora nos apoyamos con nuestros dedos sostenemos el hilo y formamos un pequeño círculo pasamos la aguja por debajo de la puntada sin perforar la tela y jalamos nuevamente formamos un pequeño círculo y pasamos la aguja entre las dos puntadas sin perforar nuestra tela de esta forma dejamos el hilo por debajo de la aguja y jalamos y así formamos el doble nudo para el siguiente punto puedes hacerlo consecutivo o puedes realizar las puntadas separadas yo voy a realizarlo separado para explicarte nuevamente los pasos una vez que hayas insertado tu aguja reinsertas nuevamente de arriba hacia abajo jalas tu aguja y ahora la pasas nuevamente por debajo de la puntada sin perforar la tela nuevamente pasas tu aguja entre la puntada y puntada y jalas formando el doble nudo este es el punto número 34 de 41 puntadas que bordaremos en nuestro muestrario si te has perdido las puntadas anteriores recuerda que los encuentras todas en mi canal de youtube bordando arte y todas están explicadas paso a paso y son desde nivel principiante vamos con el punto número 35 este es el punto de cadeneta bicolor en la misma aguja vamos a colocar dos tonos de hilo diferente yo aquí voy a utilizar un color azul y uno amarillo yo estoy utilizando hilos en madejas maulín cada hilo cuenta con seis hebras de hilo y estas son las que coloque en mi aguja este punto se trabaja de arriba hacia abajo insertamos la aguja y avanzamos una zancada como si realizamos el punto de cadeneta normal ahora elegimos un tono de hilo yo voy a elegir el azul y es el que vamos a pasar por debajo de la aguja el otro tono de hilo lo vamos a dejar sin pasarlo por debajo de la aguja ahora jalamos nuestra aguja y ajustamos un tono de hilo y ajustamos un tono de hilo para que quede bien formada la cadena haremos el siguiente punto avanzamos una zancada pero vamos a insertar la aguja dentro de la puntada anterior de esta forma elegimos el tono de hilo diferente en este caso es el amarillo es el que sigue lo pasamos por debajo de la aguja y jalamos ajustamos los hilos con nuestros dedos y así formamos el segundo punto de cadena a este punto también se le conoce como punto de cadena mágico repite los pasos tantas veces lo necesites este es el punto número 35 de nuestro muestrario y se llama punto de cadeneta bicolor el punto de cadena normal fue el punto número 6 que vimos en nuestro muestrario si te lo has perdido recuerda que los encuentras en mi canal de youtube bordando arte o aquí en la página de facebook bordando arte para finalizar hacemos un remate en el último punto y así nos queda el punto de cadeneta bicolor atenta a las siguientes puntadas seguimos con nuestro muestrario de bordado hoy toca la puntada número 36 a esta puntada se le conoce como punto de tejido en aguja comenzamos realizando una serie de puntos verticales de esta forma observa bien cómo realizó los pasos saca la aguja por arriba realizamos otro punto en vertical reinsertamos la aguja y por detrás sacamos nuevamente la aguja para realizar otro punto esta es la puntada número 36 de nuestro muestrario bordaremos 41 puntadas diferentes si te has perdido las puntadas anteriores recuerda que lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte o en la página de facebook bordando arte todas y cada una de las puntadas están explicadas paso a paso y son de nivel principiante en la clase 1 de esta serie de tutoriales encontrarás las medidas para el muestrario así como las sugerencias de los materiales a utilizar ya que tengas tus puntos en vertical ahora vamos a utilizar un hilo de diferente color para realizar el tejido insertamos la aguja yo utilizaré un hilo en color rosa pero si tú lo prefieres puedes utilizar el hilo del mismo color tomamos la aguja de esta forma con el ojo viendo hacia el frente de esta manera e iremos pasando la aguja alternando los hilos primero por arriba y luego por abajo y así sucesivamente ajustamos muy bien los hilos con nuestra aguja para que quede tenso ya que lo tengamos ajustado vamos a realizar una pequeña puntada de arriba hacia abajo de esta forma jalamos la aguja y repetimos el paso alternando la aguja yendo por encima y por debajo de cada hilo pero ahora tomaremos el lado contrario de los hilos de esta forma y así iremos obteniendo la puntada de tejido ajustamos nuevamente el hilo y realizamos una pequeña puntada de arriba hacia abajo para realizar la siguiente pasada esta puntada se puede utilizar para relleno sólido para áreas pequeñas y medianas por el revés de tu labor al realizar esta puntada los hilos no te crean puntos largos por lo que te ahorras mucho hilo al realizar estas puntadas además de que es una puntada muy fácil de realizar esta es la puntada número 36 y se llama tejido en aguja puede que tú lo conozcas con otro nombre dependiendo del país de donde seas algunos conocen a esta puntada por el nombre de petatillo esta es la puntada número 36 de 41 puntadas que bordaremos en nuestro muestrario todas las puntadas anteriores lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte o en mi página de facebook bordando arte y si te han gustado mis tutoriales no olvides compartir mis vídeos a través de tus redes sociales y dejarme tus comentarios pues me motivas a seguir compartiendo más contenido gratuito contigo y para finalizar realizamos un nudo por la parte trasera de nuestra tela y listo así nos ha quedado el punto de tejido en aguja o el punto petatillo seguimos con la puntada número 37 de nuestro muestrario a este punto se le conoce como punto de relleno de onda realizamos pequeñas puntaditas de esta forma observa bien cómo realizó los pasos empieza por la parte superior izquierda saca la aguja y realiza una pequeña puntadita realiza las pequeñas puntadas dejando un espacio de aproximadamente un centímetro de distancia entre puntada y puntada una vez que tenga las primeras puntadas reinserta la aguja por la parte trasera de la tela de esta forma ahora pasamos la aguja justo por debajo de la puntada sin perforar el tejido con nuestra aguja nos apoyamos y le damos una forma de onda a la puntada reinsertamos nuevamente la aguja entre las dos pequeñas puntadas pero en la parte de abajo nos apoyamos con nuestra aguja y le damos la forma de una onda nuevamente reinsertamos por detrás y salimos justo al ladito de la puntada anterior pasamos la aguja por debajo de la pequeña puntada de esta forma y formamos otra onda nuevamente reinsertamos la aguja y salimos justo al ladito de la puntada anterior para formar otra onda a esta puntada también se le conoce como punto de lazo sombreado y se puede utilizar como relleno abierto para áreas medianas y grandes una vez que terminemos la primera hilera insertamos la aguja por la parte trasera de la tela pero más abajo de la primera hilera de esta forma formaremos ondas apoyándonos con la primera hilera pasamos la aguja por debajo de la puntada del tejido en la primera hilera apoyándonos con la primera hilera reinsertamos la aguja abajo justo en medio de ambas puntadas observa bien como realizó los pasos esta es la puntada número 37 de nuestro muestrario y se llama relleno de onda recuerda que bordaremos 41 puntadas diferentes ya estamos casi por finalizar nuestro muestrario si te has perdido las puntadas anteriores recuerda que los encuentras en mi canal de youtube bordando arte o en mi página de facebook bordando arte en la clase 1 de esta serie de tutoriales encontrarás las medidas para crear tu muestrario así como las sugerencias de los materiales a utilizar para realizarlo así que toda esa información lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte y listo para rematar solo hacemos un nudo por la parte trasera de nuestra tela y así nos ha quedado la puntada atenta a las siguientes puntadas que nos faltan para terminar nuestro muestrario y vamos con la puntada número 38 de nuestro muestrario esta puntada se llama punto de cadeneta crestado y se trabaja de derecha a izquierda es necesario que observes bien como realizo los pasos insertamos la aguja y realizamos un punto de cadeneta el punto de cadena fue el punto número 6 de nuestro muestrario si te lo has perdido lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte ya que tengas el punto de cadena ahora sostenemos el hilo con nuestros dedos y reinsertamos la aguja de esta manera ahora pasamos el hilo por detrás de la aguja de esta forma y jalamos la aguja hemos formado un nudo ahora pasamos la aguja por debajo de la puntada sin perforar la tela ahora haremos otro punto de cadena pero en este caso será abierto reinsertamos la aguja dentro de la puntada del punto de cadena anterior de esta forma pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos y así obtenemos el primer punto de cadeneta esta puntada esta puntada es una combinación del punto de coral y del punto de cadena para realizar la siguiente puntada repetimos el paso reinsertamos la aguja de esta forma pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos ahora pasamos la aguja por debajo de la puntada sin perforar la tela y realizamos otro punto de cadena abierto reinsertando la aguja dentro de la cadena anterior de esta forma y jalamos repite el punto de cadeneta crestado tantas veces lo necesites esta es la puntada número 38 de nuestro muestrario recuerda que bordaremos 41 puntadas diferentes y todas están explicadas paso a paso así que si te has perdido las puntadas todas y cada una las encuentras en mi canal de youtube bordando arte o en mi página de facebook bordando arte esta puntada se puede utilizar como puntos elegantes para ribetes y bordes decorativos también se puede utilizar como puntos normales en líneas rectas si utilizas un hilo más firme y redondo sacarás el máximo partido de este punto para finalizar hacemos un remate en la última puntada de cadeneta de esta forma y así obtenemos el punto número 38 el punto de cadeneta crestado continuamos con la siguiente puntada de nuestro muestrario este punto se trabaja de arriba hacia abajo este es el punto de cadeneta en espina observa bien como realizo los pasos insertamos la aguja y en diagonal realizamos un punto de cadena mantenemos en línea recta nuestro hilo y reinsertamos la aguja en diagonal hacia arriba de esta manera formamos una equis entre nuestro hilo y la aguja y jalamos hacemos ahora otro punto de cadena reinsertamos la aguja y salimos justo en la línea recta de esta forma ahora como si hiciéramos un zig zag nuevamente reinsertamos la aguja de abajo hacia arriba formamos otro punto de cadena formamos otro punto de cadena para salir justo en la línea recta de la puntada anterior formamos otro punto de cadena repetimos el paso nuevamente reinsertamos la aguja de abajo hacia arriba y repetimos el paso y repetimos el paso y repetimos el paso con las largas a esta puntada se le conoce como punto de cadeneta en espina y es la puntada número 39 de 41 puntadas que bordaremos en nuestro muestrario si te has perdido las puntadas anteriores todas y cada una las encuentras en mi canal de youtube bordando arte o en la página de facebook bordando arte esta puntada se puede utilizar como una hilera elegante parecido a una enredadera y también lo puedes utilizar como puntos normales y si te gustan mis tutoriales te invito a que compartas mis videos a través de tus redes sociales pues me motivas a seguir compartiendo más contenido gratuito contigo recuerda que en mi canal de youtube encontrarás muchísimos tutoriales de bordado desde nivel principiantes hasta avanzados así como bordados utilizando tu aguja mágica y listo para finalizar hacemos un remate en el último punto de cadena y nos queda de esta forma ya solo nos faltan dos puntadas más para terminar nuestro muestrario atenta a las siguientes puntadas y llegamos a la parte final de nuestro muestrario hoy realizaremos la puntada número 40 y 41 y la puntada número 40 se llama punto de escapulario adornado y se realiza de la siguiente manera realizamos primero el punto de escapulario este punto fue el número 11 de nuestro muestrario si te lo has perdido recuerda que lo encuentras en mi canal de youtube bordando arte todas las puntadas que ya vimos los encuentras allí o en mi página de facebook bordando arte el punto de escapulario se trabaja de izquierda a derecha de esta forma el día de hoy terminamos de llenar los cuadritos de nuestra tabla del muestrario así que si has llegado hasta aquí muchísimas felicidades por tu perseverancia y porque seguramente te va a quedar un muestrario precioso pero si eres de las nuevas en el muestrario no te preocupes aún estás a tiempo de realizar tu muestrario todas las puntadas las encuentras en mi canal de youtube bordando arte o también lo puedes encontrar en mi página web www.bordandoarte.com ya que tengamos el punto de escapulario realizaremos ahora el adorno insertamos la aguja yo voy a utilizar un hilo de diferente color para que notes la diferencia realizaremos el punto de atadura de esta forma observa bien como realizo los pasos insertamos la aguja y avanzamos una pequeña zancada de esta forma realizaremos una puntada pequeña en cada intersección de ambos hilos esta puntada se puede utilizar como hilera o margen decorativo en líneas trabajadas muy juntas o como relleno si se te complica mucho realizar esta puntada y que te quede un aspecto más uniforme puedes realizar dos líneas de un centímetro de distancia aproximadamente y así nos queda la puntada número 40 de nuestro muestrario esta puntada se llama punto de escapulario adornado llegamos ahora a la puntada número 41 de nuestro muestrario este es el punto de escapulario cruzado realizamos el punto de escapulario nuevamente el punto de escapulario fue la puntada número 11 de nuestro muestrario estamos bordando 41 puntadas y ya estamos en la última si te has perdido las puntadas anteriores todas y cada una las encuentras ya ordenadas del 1 al 41 los encuentras en mi página web www.bordandoarte.com ya tenemos la primera parte del punto ahora insertamos nuevamente la aguja voy a utilizar un hilo de diferente color para que notes la diferencia y es necesario que observes bien como realizo los pasos realizaremos ahora el punto de escapulario pero con distinto sentido es decir insertamos la aguja y ahora pasamos por debajo de la puntada del punto verde del hilo verde sin perforar el tejido reinsertamos nuevamente la aguja y jalamos ahora pasamos la aguja por debajo de nuestro hilo y por encima de la puntada anterior es decir del hilo verde reinsertamos la aguja y jalamos pasamos nuevamente nuestra aguja por debajo del hilo verde reinsertamos la aguja y jalamos nuevamente pasamos la aguja por debajo de nuestro hilo y por encima de la anterior y repetimos los pasos tantas veces lo necesites esta puntada se puede utilizar como línea o márgenes decorativos puedes utilizar dos hilos de diferente color esta puntada se puede utilizar también como relleno para finalizar hacemos un nudo por la parte trasera de nuestra tela y así de bonita nos ha quedado la puntada número 41 de nuestro muestrario esta es la última puntada de 41 puntadas que ya bordamos en el muestrario si llegaste hasta aquí muchísimas felicidades porque ahora tienes las bases principales y muy importantes para comenzar a realizar bordados preciosos que estoy segurísima así será y ahora que terminamos nuestro muestrario se me ha ocurrido que hagamos un libro de puntadas porque existen muchísimas puntadas y estaría padrísimo tenerlas todas juntas en un libro así que te invito a suscribirte a mi canal de youtube y activar las notificaciones porque estaré subiendo los videos para hacer nuestro libro de puntadas además te invito a seguirme por las redes sociales me encuentras en facebook e instagram como bordando arte y si te ha gustado realizar este muestrario no olvides dejarme tu like y tus comentarios y a compartir mis videos por tus redes sociales pues me motivas a seguir compartiendo más contenido gratuito contigo y recuerda que todas las puntadas las encuentras ya ordenadas de la 1 a la 41 en mi página web www.bordandoarte.com si te perdiste alguna de las puntadas no te preocupes todas las encuentras allí y todas están explicadas paso a paso y ahora sí nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!